buenas buenas gente bella como están vamos a tener por aquí este nuevo lanzamiento el último lanzamiento último videito que vamos a estar teniendo aquí por el canal en este 2022 así que aprovecho para desearles a todos un próspero año nuevo agradecerles por acompañarnos durante todo este tiempo y los invito a seguir en el 2023 con todos los nuevos ingresos los nuevos vídeos que vamos a seguir teniendo así que aprovecho aquí para mostrarle este escurridor de platos y contarles los escurridores de plato de tupperware son muy buscados recuerdan que tuvimos aquel grandotote también que primero lo ganamos en unos incentivos y que los tardaron pero salieron en folleto bueno está actualmente no está en folleto este se encuentra en lo que es la tienda oficial de tupperware que dejo en descripción el tupperware saben que ingresando registrándose e ingresando con el tupperware tienen un descuento de revendedor especial que nosotros las revendedoras le damos así que para lo que su compra van a tener un 10% de descuento y con el precio de lo que es el escurridor pero tienen su envío gratis a todo el país excepto tierra del fuego usuario así que vamos a ver de qué se trata muy buena capacidad lo que es la base en este colorcito tipo esmeralda en lo que va en esa gama de esmeralda con 45 centímetros 35 centímetros y 6 centímetros de alto y removible vamos a tener lo que es el porta platos y el porta cubiertos el porta cubiertos con lo que son los orificios para poder escurrir el agua con lo que es esa ranura que nos va a permitir colgarlo en alguno de los bordes y lo que es el porta platos con capacidad para hasta ocho platos vamos a tener así en su formato orificios abajo que como pueden dar la base tiene como todos estos pinche citó en toda su parte en ambos lados entonces vamos a poder ubicarlo según nosotros nos convenga según lo que se adapte a nuestro uso a nuestra cocina si el tema de la bacha la posición de la bacha y el espacio que tengamos es lo que más va a influir podemos colocarlo así podemos colocarlo así en la posición que querramos vamos a poder poner y enganchar y aquí que va también en el borde con estos orificios también vamos a poder colocarlo en algún lado que querramos tiene toda la base amplia y vamos a poder colocarlo en lo que es este lado que tiene la salida del agua por aquí obviamente va a tener una inclinación a ver si pueden apreciar las canaletas que tiene por el medio si y todo va a caer en la canaleta de este lado donde va a caer el agua y del lado reversible y esto viene bárbaro y genial porque si tenemos un lugar donde no está cerca de la bacha donde no tenemos donde caiga el agua si en esta o lo que necesitamos colocar en otra posición si si yo lo coloco así tendría que tener el orificio para que me para que caiga la bacha de este lado entonces lo podemos colocar aquí y aquí ya tenemos una mayor canaleta en los costados y por aquí donde se va a estancar el agua donde van a escurrir nuestros platos nuestros vasos nuestros utensilios y luego que lo retiremos vamos a poder retirar el agua sí pero vamos a ver aquí el de los platos primero donde vamos a apoyar y tienen las travitas donde voy a poder apoyar los platos sea de un lado sea del otro tenemos ahí con capacidad como para hasta ocho platos nos dice para hasta ocho vasos y para veinticuatro cubiertos utensilios para lo que es el porta utensilios que va para lo que es la esquina como les dije o para el lado de adentro para lo que es la esquina atenti porque también uno de los orificios nos va a quedar dentro del escurridor y el otro van a quedar para afuera así que atenti porque va a chorrear es del lado de la bacha donde debemos colocarlo sí porque va a chorrear lo que es ese lado va a escurrir el agua de los utensilios viene genial también que al ser extraíble todo vamos a poder optimizar el espacio de guardado vamos a poder poner en una cajonera en algún costadito en algún lado en algún mueble el porta platos y el porta cubiertos y lo que es la base también no nos va a ocupar más espacio de lo que es la propia base que la podemos de pronto parar ponerla en el mueble guardarla siempre seca recuerden que estos son muy prácticos para poder limpiarlo y se recomienda siempre con lo que es un cepillito de vez en cuando con algunas gotitas de lavandina para una limpieza más correcta si recuerde que el agua y todo lo que es el estancamiento si no se limpia en unos días genera lo que son hongos y olores así que siempre una correcta limpieza de este lado es donde voy a tener si yo quiero por ejemplo tenerlo para lo que es la bacha para que caiga por aquí y del otro lado voy a tenerlo también todas las canaletas todos los pinchecitos para que el agua se estanque y quede ahí para luego escurrirlo el agua va a caer y va a quedar en lo que es la canaleta escurrirlo y retirarlo a la bacha y del otro lado directamente va a caer si para lo que es la bacha a ver si corremos un poquito y lo pueden ver voy a tener que posicionarlo para lo que es el lado de la bacha y donde caiga y se escurra nuestros platos utensilios y más va a permitir ahí que caiga directamente desde la bacha por su caída por las canaletas todo perfectamente para que se escurra así que bueno espero que lo puedan aprovechar ya les digo esta en lo que es la tienda oficial de Tupperware pueden aprovecharlo no se hasta que tiempo va a estar no se si luego va a salir a folleto actualmente esta a muy buen precio lo pueden encontrar con envio gratis me comentan obviamente que les parecio si lo tienen si lo usan seguramente ahí me estuvieron preguntando por instagram si era de silicona hay otros productos similares o de otras marcas que cuentan con algunos con algún formato adentro de lo que sean silicona tipo pastitos y más o algo no esto es todo todo plástico si los puntitos de apoyo que nos va a venir bárbaro genial para poder ubicar los platos los vasos algún que otro tupper por ejemplo en el momento de escurrir son todos todos los pinchecitos que nos va a dar de plástico ahí que nos va a dar la estabilidad y el apoyo me comentan ya saben se suscriben al canal me siguen por las redes muy feliz año para todos nos estamos viendo el año siguiente si Dios quiere